Iba a grabar, es por eso que estoy maquillada y toda la cosa Pero resulta que Sergio llegó antes del tiempo y pues ya no me dio tiempo de grabar El problema es que ya desperecé el tiempo maquillándome A ver si puedo grabar más al ratito Pero lo bueno es que ahorita me estuve midiendo las... Me estuve midiendo mi outfit que me voy a poner en mi baby shower Y bueno, ya que estoy arreglada, más o menos este va a ser el mismo maquillaje Que por cierto les quiero hacer un video de como arreglate conmigo para mi baby shower Pero bueno, les quería mostrar mi pancita, miren Hoy estuve editando unos videos y sí vi que la tenía más chiquita Yo sentí que la tenía bien grande pero no, estaba súper chiquita Aún sigue chiquita, tengo 28 semanas Este viernes cumplo 29 Hace para la cocina, tengo aquí trastes sucios Oye, trastes sucios, tengo muchas cosas que hacer Y no les enseño el día Sí, mi amor, ya vi que rayaste eso ¿Quieres enseñarlo? De aquí pues porque anda sin choninos Perdón Raga pues ¿Lo oís? Sí, no le muevas Ya se me olvidó que les estaba diciendo Bueno, me voy a sentar un poquito a platicar aquí con ustedes Porque ya tiene tiempo que no platicamos Oh, una cosa Mi cámara ya no funciona muy bien En lo que estoy viendo se le va este De repente los colores se le cambian solitos En lo que estaba viendo Y pues la cámara ya me la compré desde Me la regaló Sergio En el 2012 Creo que fue como regalo de Navidad Creo que voy a tener que comprarme una cámara nueva La que quiero es la La que tengo la Sony NX5 creo Y la que quiero es la Sony NX5100 La que se le voltea la pantalla Y te puedes estar viendo mientras grabas Eso estaría súper padre Porque la mía no es así Y pues prácticamente no me veo cuando estoy grabando No sé si tengo un moco, una aladaña O estoy muy cerca o muy lejos Más o menos me guío del reflejo del lente Ahí me estoy viendo Voy a hacer pasta para mañana Mañana tengo cita en el hospital Entonces ya voy a dejar esto preparado Ahí está Ya nada más voy a poner el timer en mi teléfono Set up timer for 8 minutes Lo que hace la tecnología Nos suelen más flojos No recuerdo si son 9 u 8 minutos Pero ya les dije que 8 Pero pues sí Ahorita ya terminé de lavar mis trastes Siempre lo que hago es ver un vlog de alguien O un video que esté algo largo Como unos 15 o 20 minutos Para ponerme a lavar mis trastes Para entretenerme O a veces pongo música Pero me gusta más ver videos Mientras lavo trastes Ya cuando he limpiado Sí me gusta poner música Así como que un poquito más fuerte No a todo volumen Porque no puedo por Liam Le voy a lastimar sus oídos Pero sí Es cansado estar Sosteniendo la cámara Pero bueno amigos Los dejo ahorita Porque me voy a poner A barrer aquí Y a cocinar el pollo Amigos Ya quedó la pasta La acabo de servir Exactamente la acabo de apagar el sartén Le voy a echar queso Porque a Liam le encanta Pero lo voy a meter rápido Al congelador Para que se enfríe un poco Yo no sé Qué le pasa a esta cámara Miren Tengo que apuntar Primero a lo blanco Y después para acá Porque los colores Se le van bien feo Se empieza a poner Como roja Y así Está caliente Soprale ¿No está muy caliente? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuánto vio? Come pues Se desespera Se desespera de no agarrarlo Y lo agarra con la mano No, con tenedor ¿No? ¿Quieres una cepilleta? ¿Quieres una cepilleta? Come pues Papi Y la pancita Aquí está De este lado Tengo el ombligo Bien salido Hoy no lo tengo Tan salido Como otros días Pero sí Un poquito Ya me vengo A acostar amigos Porque Me está doliendo Mi espalda Y miren Ese medio plátano Ya se imaginan De quién es Pero Piso el plátano Me voy a acostar Aquí un ratito Es que lo que pasa Que a veces así Me duele mi espalda Y ya Me acuesto un rato Y ya se me quita Y ya me Así como A lo máximo Cinco minutos Y ya me paro Y ya me paro Y no voy a hacer Que hacer nada más Y como que siento Que mi cuerpo Como que de repente Se cansa O algunas posiciones De cuando me siento O así Como que se cansa Y requiere Que me recarguen Mi espalda ¿Para qué? O no sé Es una explicación Algo rara Pero sí Ouch No papi Miren Aquí quiere estar Acostado conmigo Cuidado con mi panza Ok Miren Aquí está el pequeñito Ya mojándose Ya se metió al agua Ya lo voy a bañar Con esta agua Nos bañamos los dos Ya se va a bañar Oh, un cabello Ya nos vamos a bañar Los dos Este pequeñito Como le gusta Le gusta el agua Aquí En la tina Pero ya este Ya en el mar No No le gusta Ni las albercas Porque también hemos ido Y no le gustan mucho Pero bueno amigos Los dejo Porque me voy a bañar Con él Ya salimos De bañarnos Amigos Miren Aquí siempre Cuelgo mis toallas Para que no se huelen feo Y el pequeñito Está aquí Tomando su cereal En lo que yo estaba Acomodando las cosas Que tengo que llevar Mañana Para este La hoja de mi cita Mi seguro Y todo eso Aquí está papi ¿Cómo se dice? Ya se De nada mi amor ¿Ya te llenaste? Ok Ya te voy a lavar ¿Ya acabaste? ¿Cómo se dice? Ya De nada papi Bueno Ahora voy a juntar esto Y bueno amigos Hasta aquí Los dejo Porque ya Nos vamos A dormir Amigos Buenos días Hoy ya es otro día Ya nos levantamos En un ratito más Me voy a ir ¿A dónde? Al hospital Se me fue Acabo de comer cereal Pero Ay Tengo que Ya voy para los 7 meses Tengo 28 semanas Casi 29 Y me dio un poquito De asco Y ahorita que me levante Pero bueno Voy a este A darle pasta Al Liam Para que coma Antes de irnos Liam está viendo Videos en chino O japonés No sé que sea Está caliente Así que Sóplale ¿Ok? Mira tu jugo Está de este lado Y aquí está la servilleta Para que te limpies ¿Ok? Pero bueno Ahorita que Liam Me está comiendo Este Me voy a apurar Para Voy a ir a Arreglar mi cuarto Rápido nada más La cama Y a comenzar A medio maquillar Un poco Ya nos vamos amigos Estoy llamando al taxi Ya viene en tres minutos El taxi Ya viene en tres minutos el taxi Voy a poner el mismo outfit De hace poco Es que este es un vestido Y me queda Es un vestido cortito Entonces me queda súper bien Y la ropa que me pongo embarazada Es como que Es muy poca Porque la mayoría de blusas que tengo Son cortitas Entonces no estoy utilizando Ropa de maternidad Si no son simplemente Blusas largas Este Pantalón es como que Muy aquí Muy a Este no es a la cintura Sino más abajito Entonces me queda perfecto Y es por eso que mi ropa Me van a ver casi siempre con la misma Y no es que no la lave Sino que la lavo Y me la voy a poner Pero pues sí Ya Ya nos vamos Aquí va La pancita Bueno amigos Los dejo Voy a comenzar a grabar con mi teléfono Si es que grabo un poco Así que Nos vemos en un rato ¿Ok? Bye ¿Quieres agua? ¿No? No estoy jugando con eso Amigos ya me pasaron a revisar la presión y todo eso Que creen peso 134 libras O sea son 61 kilos y algo También pesé a Liam Ahorita que se fue la enfermera Y él pesa 32 libras 14.5 kilos creo No sé cuánto lo que mide Eso sí lo mido en la casa Pero no tengo Pesa este ¿Cómo se llama? Scale Para pesarlo Ven para acá papi Di hola Amigos ya estoy cerca de mi casa Y le acabo de comprar una pelota Y le compré otro heladito Porque hace un buen de calor Entonces para irle dando Se vaya refrescando Camina pues papi Ya estamos aquí Cerca del parque Ya llegamos amigos Vengo pero sí Súper sudada Liam está mordiendo su papá Ven papá Besito Ay qué rico Otra besita Ay qué rico Otra besita Otra besita Otra Otra besita Otra besita Otra besita Otra besita Te vas a caer Besito 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 Aquí besito Aquí Hola Hola Acabo de subir El primer vlog Pero pues ustedes me dicen También a esta chica Y también a esta chica que acaba de comentar Mónica Mónica Angles Chapis Cortés Jacqueline Marufo Brenda Sofía Mónica Van Diana Larcón Mariana Ramírez Saludos Tokaya Blanca Luz Lidia Valerio Y Adriana Díaz De verdad que Amigos Y todos Todos los que comentan De verdad que muchas gracias Por Seguir Seguir aquí en el canal A pesar de mi Súper larguísima ausencia De tantos meses Mónica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.